hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo bueno pues vamos a hacer un gorrito y una bufanda para tus creaciones de pasta porcelana en tela para que le des un plus a las figuras y realmente son súper fáciles casi no ocupas prácticamente no coces entonces te vamos a ocupar una tela que no haga hebra que no que no se deshilache en este caso yo voy a utilizar fieltro voy a ocupar también está esta es una rafia metalizada es color plata como pueden ver entonces esta rafia tiene la bondad que la puedes abrir y la haces más grande es como si fuera una envoltura prácticamente con esta también se pueden hacer otros trabajos como los pompones esta si tú no tienes pues puedes ponerle listón ahora sí que no hay un límite o algo que tú digas no pues no no lo hago porque no tengo ese material vamos a ocupar silicón caliente para que pegue más rápido y bueno vamos a empezar vamos a empezar a hacer el gorrito que creo que piensan que es lo más difícil pero realmente es fácil vamos a cortar depende del tamaño del por ejemplo si tú lo quieres para algo muy chiquito pues vas a hacer este corte muy pequeñito que a la hora que tú des la vuelta este va a ser el tamaño de la cabecita que entonces yo voy a hacer uno un poquito más grande porque lo ocupo así y nada más es cortar si tú no tiene que estar tan derechito porque vamos a hacer acá arriba unos otros otras terminaciones pero pues yo ya más o menos ahí tengo el pulso para que se vaya derechito vamos a ver le voy a dar un poquitín más y vamos a recortar en total vas a hacer un rectángulo el largo vas va a depender del del ancho de la cabecita que quieras hacer tú el el gorrito por decirlo no pues que yo quiero hacer un gorrito para una cabecita que de circunferencia mida 25 centímetros es por decir algo bueno pues tú vas a medir tu rectángulo aquí 25 centímetros y vas a dejar un centímetro de cada lado para pegar así 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 se va a pegar ahora qué vas a hacer en la parte de arriba más o menos vas a entrar unos tres centímetros o dos depende del tamaño y vas a hacer tiritas lo más delgadita que puedas así nos vamos a ir a lo largo de todo el rectángulo que hayas hecho dependiendo de la medida que quieras ahora qué vamos a hacer bueno pues vamos a medir lo largo aquí y vamos a cortar esto de aquí nuestro listón o lo que tú le quieras poner aquí ok yo lo voy a cortar y lo que voy a hacer yo como es rafia voy a abrirlo y si quiero que tenga ese efecto como que arrugado miren todo lo que abre es bastante pero yo quiero que tenga ese efecto entonces lo voy a pegar así como plisado voy a traer mi pistola de silicón que la verdad tiene el cable muy pequeñito y a ver si se alcanza a ver ok voy a empezar aquí y le voy a poner poquito nada más para fijar más o menos del tamaño que lo voy a querer no le puse en la orilla porque de ahí se va a pegar y así me voy a ir pegando ahora ya que lo tenemos así vamos a pegar este con este y para que no se vea así pues este muy salido lo vamos a cortar de aquí vamos a pegarlo de esta manera toda la orilla está pegado ahora depende de lo que tú le pongas aquí bueno va a ser la elasticidad de tu hay unos listones que traen como alambritos ok ya va así ahora nos vamos a traer hilo y aguja ya sé que les dije que no íbamos a coser pero prácticamente no vamos a coser o sea no es como que hay esta costura se va a ver y así no vamos a después de las barbitas aquí vamos a hacer esto metemos la aguja y vamos a empezar a plisar alrededor nada más es de de hacer esto y no hay necesidad de que tenga una puntada especial ni nada abajito de las barbitas nada más hay que tener cuidado de que no te subas arriba de las barbitas porque si no va a quedar como abiertito ahora después de haberlo pasado por todo este alrededor nada más vamos a estirar con cuidado de no reventar el hilo si a estirar y vamos a empezar a pasar por en medio si de lo más fácil que se te haga nada más yo te recomiendo no pasarlo por donde pusimos el silicón que es el más difícil de pasar simplemente vamos a pasar así como que de un ladito a otro ahí es que de aquí trate de pasarlo con el silicón y se pegó entonces nada más vamos a pasar así y estiramos y estiramos pasamos otro poquito y estiramos otro poquito alrededor y estiramos así nos vamos a ir tanto como tú quieras entre más lo pases pues más aseguras que se quede ahí la motita que se está formando en la parte de arriba y por último ya nada más le hacemos un nudo para que esto no se desate lo más pegado que puedas lo cortamos yo por ejemplo aquí le voy a poner un poquito más de silicón despeinamos nuestra motita y queda nuestro sombrerito así queda y ya tú lo puedes hacer del tamaño que quieras y ahora vamos a hacer la bufanda que es más más que fácil simplemente vas a cortar un rectángulo ¿de qué te recomiendo yo? pues depende de la figura en este caso lo voy a hacer del mismo tamaño de la circunferencia de mi gorro pero todo es depende de la para que lo vas a hacer este aproximadamente son 25 centímetros de largo y si tú dices no es que a mí como que me sale chueco no me desespero bueno pues ahí nada más medimos con regla marcamos con un lápiz y cortamos y en las puntas hacemos lo mismo que el gorrito si tú quieres para que haga juego le puedes poner listón aquí arriba y abajo ya está a tu elección de ambos lados así y listo quedó la bufanda y el gorrito fácilmente para que tú puedas hacer muchos para tus creaciones y bueno pues espero que te haya gustado y servido el vídeo del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte comentar y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.